Soy la que siempre se entregó al amor Soy la que ha sufrido sin una razón, quien me predicó sin una bendición Soy la que humillada suplicó perdón, mi fe perdida me dejó una herida No había otra salida, no había redención Soy la que siempre se entregó al amor Soy la que ha sufrido sin una razón, quien me predicó sin una bendición Soy la que humillada suplicó perdón, mi fe perdida me dejó una herida No había otra salida, no había redención Mis sentimientos se convierten en frase, los pensamientos me vuelven un desastre Quiero que me perdones por no llamarte, me imagino que has sufrido bastante Creo que tú pensaste, que yo me marché con un amante Te equivocaste Nunca dejé de amarte Hay cosas que no te dije mamita chulita solo por cuidarte Te equivocaste Eres lo más importante En mi vida veo las estrellas de tu corazón y te equivocaste Dale bambo, dale bambo En esta vuelta andamos reforzados En esta vuelta andamos reforzados Cristóbal Colón no tiene nada contra nosotros Dale bambo La mejor, la que siempre se entregó al amor Soy la que se entregó sin una razón Quien me practicó sin una bendición Soy la que humillada suplicó perdón, mi fe perdida me dejó una herida No había otra salida, no había redención Te prometí que nunca te dejaré de amar Te prometí que siempre, siempre voy a tratar Te prometí que nunca te voy a lastimar Te prometí que siempre, siempre voy a bajar Te prometí que siempre, siempre voy a bajar Te prometí, hace cinco años que estoy envuelto Te prometí, entre cuatro paredes y lo que he sufrido lo sabe mi cuerpo Te prometí, hace mucho tiempo y yo lo entiendo Te prometí, que si tú hiciste una familia yo lo comprendo Ha sido duro para mí estar preso, lejos de la mujer que quiero y respeto Si tienes lágrimas en los ojos por favor no llores, tampoco me odien Es que el tiempo para mí es un desorden y he tratado de ponerlo en orden Mambo Mambo ¡Galley, boys! ¡Somos Ander & Brother! ¡Eh, eh, eh! Gracias.